Unravel fue creado por un estudio sueco, Fe también. Unravel se inspiró en paisajes nórdicos, Fe también. Unravel tenía peligros ocultos en la naturaleza, Fe también. Unravel te ponía al control de un personaje que se ganaba tu corazón, Fe también, y ambos juegos pertenecen al programa EA Originals, cuyo objetivo es encontrar y apoyar a pequeños equipos que tienen grandes historias por contar a través de sus videojuegos. Y hasta aquí llegan las coincidencias entre Fe y Unravel, porque en realidad son propuestas bastante distintas. Fe fue desarrollado por el estudio Zoink, que entre otras cosas ha realizado The Core Gang, en la época del Wii, y más recientemente, Zombie Vikings en PlayStation 4 y Xbox One. En fe no hay diálogos, aunque sí hay una historia contada a través de sonidos y bellas imágenes que son interrumpidas cuando aparecen los silentes. Tú controlas a una pequeña criatura parecida a un zorro que tiene la capacidad de comunicarse con otras especies por medio de sonidos. La idea es avanzar en el bosque e ir descubriendo sus secretos mientras aprendes nuevos aullidos que, al ser entonados en la frecuencia correcta, crean un enlace entre determinada flora y fauna identificada por diversos colores que te ayudará a avanzar. Su peculiar estilo gráfico fue diseñado con Unity, un poderoso y versátil motor de juego de bajo costo que ha sido utilizado en juegos tan distintos como Yooka-Laylee, NASCAR Heat Evolution o Super Mario Run, entre muchos más. En el caso particular de Fe, se usó una técnica conocida como Low Poly, la cual da como resultado una apariencia gráfica similar a la del PlayStation o el Nintendo 64 al usar un número relativamente bajo de polígonos que ayuda a mantener fluida la animación sin requerir de tantos recursos. Y eso se nota en la agilidad que tiene Fe al explorar, ya sea trepando o saltando. Es bastante veloz, aunque en ocasiones no muy exacto. Y aunque Fe se puede descubrir como un juego de plataformas en 3D, es más como un viaje a un mundo misterioso en donde la intuición y el sonido te van a guiar en la resolución de sencillos puzzles para recolectar objetos que ampliarán tu relación con otras criaturas, ayudándote a descubrir nuevas áreas y así revelar poco a poco el origen de Fe. Y tal como sucede con buena parte de este tipo de propuestas alternativas, Fe antepone la forma y el mensaje a sus mecánicas de juego, haciendo que por momentos sea difícil orientarte y saber qué hacer. Por lo tanto, si estás dispuesto a aventurarte sin aullar como perrito perdido, entonces tenle fe a fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!